¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les quiero compartir este video para enseñarles unos cursores que les he creado. Espero que les gusten. Son de paletitas, son así estilo kawaii. Son muy bonitos, la verdad que a mí me gustaron. Este es el primero. Está muy bonito. Para instalarlo simplemente le das clic derecho a instalar. El segundo es este de esta otra paletita. Las selecciones normales son como si ustedes utilizaran en vez de una flechita una paletita. Entonces así son. El siguiente tema es de esta otra paletita. Estos primeros cursores que ustedes vieron, estos tres, son estáticos. O sea, me refiero a que este es como que la paletita que siempre vas a estar moviendo. Algunos serán animados como el link o como el ocupado. Pero por lo regular las animaciones son poquitas. O también como por ejemplo este que las bolitas van como que este es el de trabajando en segundo plano. Entonces va como de espera. Y bueno, por último está este que me gustó muchísimo. Pero muchísimo. Es animado. La selección normal pues es esta paletita que va cambiando de colores y va haciendo los colores del arco iris. Sería el animado este, el trabajando en segundo plano y el de ayuda. Los demás ya son estáticos. Y pues espero que te guste este cursor. A mí me ha encantado muchísimo. Simplemente tienes que darle clic derecho e instalar. Y bueno, una vez que ustedes han hecho eso simplemente tienen que ir a panel de control, buscar mouse. Que es esta parte que está aquí, el acceso. Y simplemente vamos a ir a punteros y vamos a buscar nuestro cursor que nos hemos instalado. En este caso se llama Rainbow. Y como pueden ver aquí está la vista previa. Está muy bonito. La verdad a mí me gustó muchísimo como se ve. El de ocupado pues es de colores. Y pues espero que te guste y que lo puedas aplicar en tu computadora para que puedas personalizar. Este es el de la otra paleta, el azul. La de caramelo, no sé, como que este siento que es un poco navideña. Es como de menta navideña. Y pues esta que es la rosita. Espero que te gusten estos cursores. Están muy bonitos. Y si tú quieres algún cursor de algo en específico, por favor déjalo en los comentarios. Si lo que tenga más likes es lo que estaré haciendo para el siguiente video de cursores. Esto ahora sí vendré haciendo todo. Espero que te los descargues. El link estará en la descripción. Y pues nada, si tú quieres aprender a hacer cursores. Recuerda que aquí en mi canal tengo un video de cómo hacer cursores. Simplemente es que tengas el programa para crear cursores que se esté. Que se llama Cursor Workshop o Axialis. No sé si se llaman así. Pero bueno, este programa que te ayuda a pues a tú aquí a crear tus propios cursores desde cero. O incluso pues poner aquí una imagen que tú quieras, que tú necesites. Y pues utilizarla como un cursor. Así que pues nada. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. No olvides dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Al igual que activar las notificaciones de este canal. Para que te llegue siempre el chisme de que hay nuevo video. Muchísimas gracias nuevamente. No olvides que mis redes sociales también estarán aquí abajo en la descripción. Como el grupo de Discord para que te unas. Y pues ahora sí me despido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.